ya vende llegando para afuera para afuera ven acá esos son los himnos de desde el 91 y ahora el 2021 creación vamos a contar con los dedos 30 años con 74 que se le van a caer los dientes esperando que cuba sea que cosa libre willy willy no es de chile sino chirino oye desde 1991 al 2021 van 30 años pero desde 1996 con auge más o menos al 2021 y todavía no tienes nada himnos vas a tener que utilizar bastante himnos porque a ustedes se le van a caer los dientes esperando que la revolución cubana se caiga pero no obstante te voy a decir ya yo me tragué la cancioncita buen elenco si, 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 buen elenco toditos están necesitados de atención toditos el mecha el yacal chacal chacal si, ya se me había olvidado el nombre el la señorita Dayana que salió ahora del clóset porque ella estaba desaparecida con el tema de Cuba y la política deja ver quién más mmm Reynier Reynier tú hiciste persona hace como cuatro años en Cuba pero gracias a Cuba deja ver quién más bueno, señores andan buscando el billete en los Estados Unidos y eso lo sabemos todo el mundo sabe que si no pinchas contra Cuba estás mal pero bueno ustedes me ven aquí tirada estoy acabando de pasarme una mala noche y me dije pero esto no se puede quedar así porque la perreta aunque tú te sientas mal hay que darla y entonces dije bueno déjame buscar porque la gente ay que lindo de Willy Chirino el tipo tiene 74 años y todos los días ya viene llegando ay Dios y Cuba sí, sí en Cuba ya vienen llegando las vacunas ¿qué dicen por allá? no, porque en Bayamo no se quisieron vacunar te voy a decir una cosa si no te quieres vacunar es tu problema me dijeron porque no se sabe la efectividad de la vacuna señores si usted no se quiere vacunar con Agdala con Soberana con La Plus con la que sea es su problema yo me tuve que poner aquí la Sinofar porque en la primera vuelta que dieron AstraZeneca todos los cubanos en este país dijeron que no se le van a poner sí, sí porque estoy en la República de la Gambia por si no lo sabía ay si te quieres enterar ya tú sabes ya sobre mi vida vete para el canal de YouTube Larimar Cuba que estoy poniendo ya voy a empezar a hablar sobre mi vida aquí porque hay temas que no se deben de tocar y hay otros que van a seguir siendo tocados como siempre entonces me dije hoy vamos a buscar qué es lo que da así pero perreta en las redes sociales señores Cuba lo que da perreta himnos estrofas marchas manifestaciones y viene llegando están jodidos están jodidos a la cara ya no saben qué van a inventar oye saludo para todas las personas que están ahí perdonen saludo María María Noa de Ymía allá cerquita de Baracoa mira y bien lejos y entonces y buscando y buscando y buscando en la red uy el himno bueno ya viene llegando y ahora va afuera están jodidos están desesperados están locos pero no saben cómo van a llamar la atención Cuba Cuba lo tiene vuelto loco ahí nuestro presidente lo tiene mira Apululu un pasito para adelante tres para atrás así está la inmigración en los Estados Unidos que está en contra de Cuba mercenarios agentes al servicio de una potencia extranjera obsesionada con Cuba más peo están los más peos vueltos locos que no saben cómo la van a tirar ya viene llegando ay 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 están vueltos locos están loquitos oye saludos Jesús Rivero por ahí bringing den un cámara no 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 cámara no cámara no y entonces nadie ah que hay que tirarle con algo como iba a pasar el sábado sin abrir una perreta mírenme la cara sí todo joderosa cansada pero me siento bien bien para defender a Cuba sí sí porque aquí cada cual sabe cómo la defender entonces vamos a cambiar un poquito el tema sobre el himno nacional ahora de Miami sos Cuba patribida ay Dios mío que no sabe cómo la va a tirar dicen ellos que tienen que mantener la llama encendida de los contralucionarios dentro de la isla patria es cara pidan billete la cara que es mejor ay señores dice el guerrero cubano ayer en el último video que pude ver de él a mí me gusta la parte final del guerrero porque es como que un resumen así se la da bien masticada que ahora los americanos los cubanos americanos porque no son americanos los cubanos americanos residentes en Miami y en algunos lugares van a pedir para que te la chupes bien porque esto es así mira bájatela con toda van a pedir que a Cuba no se le envíen donaciones señor mío y después dicen que Díaz Canel es el asesino patria descarado mira ustedes no saben qué van a hacer para destruir la revolución y a su pueblo porque al final están haciendo toda esa perreta para destruir al pueblo cubano y después dicen que nuestro gobierno no es el asesino no, asesinos son toditos ustedes que están ayudando entre ustedes mismos forman esa mira es una ruleta loca cómo van a destruir la revolución no, no es a la revolución es al pueblo no obstante nosotros seguimos pidiendo donaciones seguimos pidiendo cosas buenas para nuestro país mira pues se le pide corazón pero ustedes partidas descarados que lo que necesitan es el dinero para poder embolsarse los 20 millones de esos que dio la USAID para este año para la contrarrevolución tienen que saberlo son unos partidas descarados toditos desde la Madiel Vira desde la Otahola la patineta tocineta con cara de patineta ese mismo toditos son unos descarados manifestaciones a favor del pueblo cubano para pedir que no vayan más remesas que no vayan medicamentos que no vayan esto y nosotros partidas descarados lo que son descarados lucrando con el dolor del pueblo ahora en el tiempo de COVID-19 y después me dicen no hablas de política yo no sé hablar de política yo hablo por mi pueblo y al que le guste mira bajando al que no le guste bajando porque no quieren que uno se exprese entonces ellos tienen la plataforma de YouTube y de Facebook porque ellos sí se pueden expresar contra Cuba y contra el pueblo de Cuba y uno que sale a decir tres cositas a ellos le molesta no te voy a decir la mala palabra porque yo no soy no puedo decirla por aquí sí la digo pero no la puedo decir por aquí tú sabes la que viene lo siento pues mira nos toca a nosotros dar la carita mi carita que tú un poco gordita señor me estoy poniendo a hacer ejercicio para ver si me pongo en talla para que tú sepas bien cómo vienen las cosas en el guerrero cubano ayer lo dieron bien claro están vueltos locos para impedir las donaciones que están entrando en Cuba para poner a desprestigiarse nuevamente al pueblo de Cuba y al sistema y al gobierno descarado de lo que son sucios porque ustedes no dicen que tenemos cinco vacunas ya dos avaladas o tres avaladas porque ustedes no lo dicen no porque eso no le conviene no porque la vacuna está matando al pueblo de Cuba bueno ingenuo si no haces lo que tienes que hacer y no te vacunas eres tú el que se va a enfermar o eres tú el que no va a pasar el COVID-19 ah y te voy a decir yo vivo en un país musulmán ya yo estoy con cuatro años aquí tú sabes cómo desensibilizada completamente yo digo todo es por alá para que no venga tirando números aquí nosotros decimos todo lo que tiene que suceder es por Dios ellos dicen por alá si no te quieres vacunar es tu problema yo me vacuné no con la que yo quería porque yo quiero Agdala y cuando llegue a Cuba voy a meter mi perreta porque yo quiero mi vacuna Agdala por si no lo sabía pero si tú que la tienes ahí gratis en Cuba no te quieres vacunar problema tuyo ya mi mamá se puso las tres dosis y mi hermano ahora a partir del día 14 lo llamaron a la casa desde la escuela y le dijeron usted le corresponde la vacuna tal eso es para que tú veas cómo es el sistema en Cuba y no hay condiciones y no hay esto y no lo otro eso es lo único que dicen la contra más peos mercenarios agentes al servicio de una potencia extranjera obsesionada están obsesionados con Cuba que te molesta la felicidad del cubano chico y eso que te fuiste hace rato te molesta no puedes mira respirar si no mencionas Cuba y a todas estas partidas descaradas me están escribiendo me están mandando mensajitos me hacen videollamadas que se las acepto porque yo soy una persona bastante responsable y meticulosa y bastante honesta te voy a decir a mí no me vengas con historia barata que ya yo te dije ya que las clases de historia son en el canal de profesor Eliade pensar la historia con las historias sobre Cuba mira yo me las trago completamente con Eliade pero no con ninguno de ustedes porque a mí ustedes lo que me dan es deseo de reír actualicen el chip ok saludos para Magali la dura que ayer hizo su programa y más tarde si Dios me lo permite lo voy a incorporar a mi canal todas esas perretas cómicas que ustedes tienen por ahí las finas y divinas de Magali mariposa cubana y todas las perretas así que pongan ricas como la de la otra muchacha en Italia que el otro día la tomé me la robé y la puse en mi canal las voy a subir para ver darle vista para que todo descarado no se piensen que ellos son los únicos que tienen voz y pueden hablar sobre Cuba como que ellos son Cuba calladita te veo más bonito Cari Pérez saludo y ahora les duele que comenzamos a vacunar a los niños esta isla está asfixiada esta isla asfixiada sigue para adelante guste la que le guste buen sábado y fin de semana saludo Malene lo vio beso Alberto Muñoz saludo si esa palabra no la puedo decir Albertico porque después que tú empiezas a decir una mala palabra perdiste la razón entonces como dice mi mamá calladita sin decirla te ves mejor hay que hay que hay que tirar sin decir mala palabra esos mensajitos Marisela Moreira Pérez hay una colaboradora cubana aquí en la República de la Gambia buenísima como estadista señores la cosa es así Jesús Rivero bienvenido hermano chichi saludo para las personas que andan por ahí saludito saludito pues mira saludito para Magalila Dura para todos nuestros hermanos aquí para Mariposa Cubana que está en Moa y te le está tirando como es ahí suavecito riquito ¿me entiende? para todos esos canales que defienden a la revolución y que usted a lo mejor no lo conoce saludos y bendiciones también Alex Patria en el canal de Youtube Alex y Jesús con con Cubania tienen su su proyecto casi todos los días y hablan sobre Cuba te invito si no te hace oscurito y a todas las personas que andan perdidas por ahí que no se han suscrito a mi canal Larimar Cuba en Youtube que me hagan la visita por allá y dependiendo el tipo de persona te hago la invitación te subo y conversamos un rato en charlas con Cubania a lo mejor hoy no voy a decir a lo mejor cuando vaya a abrir voy a abrir ya pues no me siento muy bien que digamos pero que no me sienta bien no significa mira la tengo la tengo la tengo medio limpia la tengo enfermita que no tenga lengua para hablar Rafa Prieto desde España mi hermanito querido besito y me gusta sus comentarios Dios dicen dicen que dicen que las ahora se matan para los que no se quieren vacunar en Cuba bueno si señores esto es que es que el odio está ahogando los está ahogando pero Cuba se mantiene oye oye Likita bienvenida Nahum el Higya desde el Líbano hi Nahum how are you señores me voy me voy porque se están escuchando cositas que no se escuchan por aquí besos bien grandes para ustedes ponle corazón a Cuba no dejes de donar porque un par de auripios por ahí digan de que Cuba que esto que lo otro no métele con ganas todo lo que puedas por nuestro país y si no te gusta el gobierno como siempre te lo estoy diciendo aquí piensa en tu pueblo piensa en todo lo que dejaste y necesitan ahora que estamos falta de medicamentos y de muchas cosas para apoyarlo no pienses en nada más mira bomba corazón porque sin esta no hay nada después nos vemos